Bien, ahora vamos a suponer que usted ya determinó que sí calificado por el programa. Vamos a suponer que usted ya presentó su solicitud. Ahora la pregunta es, ¿cómo me voy a asegurar de que el préstamo de hecho se vaya a condonar? Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son los requisitos para que se pueda condonar. Y lo que quiero decir desde un inicio es que pienso que en general la implementación del programa de protección y así como muchos de los programas gubernamentales han sido caóticos, pero pues los requisitos que tienen que ver con la condonación del préstamo han sido de los más confusos. Y eso es debido a que pues las reglas han cambiado constantemente. Uno de los cambios más significativos ocurrió el 5 de junio y eso fue cuando se autorizó la ley de flexibilidad del programa de protección a sodos y salarios. Esa fecha es importante porque pues las reglas cambiaron, pero pues no nos vamos a meter mucho detalle en eso. Lo que sí quiero decir es que si usted termina por obtener un préstamo y resulta que usted tiene preguntas sobre cómo se puede condonar, por favor comuníquese con Megan o Lindsay, los datos para comunicarse con ellas están al final de esta presentación. Ahora, va a haber más información sobre esto en la página web del Grupo de Acción Legal para Granjeros. Pues nada más para que usted sepa que hay otros recursos por si usted luego tiene preguntas. Entonces, para comenzar, quiero reiterarle que este préstamo es condonable al 100%, incluye el capital y el interés. Entonces, para poder lograr eso, hay algunas cosas que usted va a tener que considerar. Usted va a tener que gastar por lo menos el 60% de esos recursos en pues algunas de las categorías que se consideren como gastos de nómina. Pero pues también hay otro detalle y eso es que si usted trabaja por su propia cuenta, si usted es un contratista independiente o si usted es propietario único, la SBA va a utilizar lo que ellos llaman el reemplazo de la compensación del dueño y eso significa que se va a utilizar en el ROL 34 del formulario F y lo que ellos van a hacer es que van a calcular la parte proporcional por un periodo de 8 semanas, es decir, que lo que hay en la línea 34 y eso es lo que van a determinar, con eso es lo que van a determinar cuánto, cuánta cantidad de dinero es la que usted necesita gastarse en eso que ellos llaman el periodo de cobertura. Ahora, este fue uno de los cambios significativos que ocurrieron cuando el programa salió por primera ocasión y ese requerimiento de ellos requirieron que pues los prestatarios y la gente que recibe el préstamo perdón, tuvieran que cumplir con esos requisitos en un plazo de 8 semanas a partir de la fecha en que recibieran el dinero. Entonces, el periodo de cobertura pues era ese de 8 semanas. Ahora, cuando salió la ley de flexibilidad del 5 de junio, ese periodo se amplió a 24 semanas. Entonces, esencialmente usted ahora cuenta con 24 semanas durante las cuales se tendrá que gastar los dos meses y medio del valor del gasto por nómina. Ese fue el primer requisito o es una de las primeras instancias. Entonces, necesita gastar el 60% de los recursos en gastos de nómina. Luego, el otro 40% se puede utilizar en gastos como, por ejemplo, pagar los servicios de la empresa o pagar la renta de la empresa o pagar los intereses de la hipoteca. Y una de las cosas que quiero señalar es que vamos a decir, por ejemplo, que en las primeras 24 semanas usted no pudo gastarse el 60% de la nómina. Vamos a decir que usted se pudo gastar solamente el 50%. Eso no significa que no le vayan a condonar el préstamo. Lo único que significa es que la parte condonada se va a reducir en parte proporcional. Entonces, si usted está al 50% o incluso si está al 25%, la reducción en la cantidad de la condonación va a seguir reduciéndose. Pero, pues, aún sigue siendo elegible para recibir la condonación, incluso si no cumple con todos los requisitos perfectamente. Eso es algo que es importante no olvidar, por supuesto. Ahora, los otros dos requisitos para poder recibir la condonación del préstamo son especialmente complicados, son confusos porque hay muchas excepciones. Entonces, la regla general es que durante el periodo de cobertura, pues, son 24 semanas. Pero luego, por otro lado, también necesita que los sueldos y salarios se conserven al 75% de lo que fueron durante el periodo de enero, febrero y marzo de este año. Entonces, eso es el primer trimestre del 2020. Ese es el periodo de tiempo que la SBA va a comparar con la cantidad que usted está gastándose en sueldos y salarios de esos tres meses comparado con su periodo de cobertura. Y luego, el último requisito es que la SBA quiere que la cantidad de trabajadores de tiempo completo permanezca sin cambio. Y estamos hablando, pues, de tiempo completo equivalente. Básicamente, estamos diciendo que si usted tiene dos trabajadores que trabajan medio tiempo, eso equivale a tener un solo trabajador de tiempo completo. Entonces, vamos a decir que se tuvo que despedir a dos trabajadores de medio tiempo, pero luego usted pudo contratar a una sola persona que trabaja tiempo completo. Esencialmente, con esto, pues, es lo mismo. Y la SBA va a considerar que usted concebó la misma cantidad de trabajadores de tiempo completo. Aunque hay varias excepciones a esta regla. Si, por ejemplo, a una persona se le despide y usted ofrece volver a contratar a esa persona y ellos no desean ser recontratados y luego usted no puede encontrar a un reemplazo. Entonces, la SBA no considerará que usted no cumplió con las reglas. Entonces, hay, pues, una gran variedad de otras excepciones en donde si usted tiene preguntas acerca de eso, por favor, comuníquese con nosotros. Y luego solamente vamos a decir que, pues, hay porciones de dinero que si usted no se puede gastar en estos conceptos, lo que eso significa es que su préstamo bajo el programa de protección a suelos y salarios se va a convertir en más bien un tipo de préstamo tradicional. Y entonces, habrá una tasa de interés de 1% por un periodo de 5 años. Entonces, cuando este programa salió por primera ocasión, la duración del préstamo estaba maximizado a 2 años. Entonces, el Congreso cambió eso con la ley de flexibilidad y ahora el periodo es de 5 años durante el cual usted tendrá que repagar la parte que quedó como préstamo. Y entonces, pues, esos son los requisitos más importantes para obtener la condonación. Bueno, ahora, lo último que quiero señalar previamente es que, ¿qué pasa si a usted le niegan el préstamo? ¿Hay alguna manera de apelar? La respuesta es sí, aunque me gustaría darle más detalles al respecto. Esencialmente, la SBA ha dicho que habrá un proceso de apelación y que si a usted le negaron el préstamo o le negaron la condonación, que usted piensa que le correspondía. Perdón. El problema es que cuando la SBA sacó esta regla, simplemente dijeron que iba a haber otra regla que hablara acerca del proceso de apelación. Y al día de hoy, no han sacado esta regla. Entonces, sabemos que va a haber un proceso de apelación, pero de momento no sabemos cuál es ese proceso de apelación. Entonces, quiero enfatizar que, pues, en realidad es un programa de gobierno que administra la SBA. Y la SBA normalmente no trabaja con granjeros y, pues, no es raro que el gobierno cometa errores. Y, entonces, pues, hay la posibilidad de que algunas personas quieran o algunas personas necesiten apelar. Y, pues, este es un derecho importante que incluso ellos reconocen que usted tiene. Entonces, pues, mi consejo es que si algo no sale bien, si usted piensa que la SBA no cumplió con sus propias reglas y usted piensa que debió haber recibido más recursos o que le debieron haber condonado la deuda, va a haber un procedimiento a seguir. En este caso, pues, solo conserve la mayor cantidad de documentos que pueda sobre la solicitud y cualquier comunicación que haya sido, que haya tenido usted con el prestamista para, pues, tener esa información lista para cuando la SBA dé a conocer el proceso de apelación. De esta manera, usted estará en una mejor situación para saber qué pasará de ahí en adelante. Ahora, vamos a tratar de mantenerlo informado al día y vamos a publicar la información en nuestra página de Internet. Por supuesto. Ahora, para mayor información y si tiene dudas y preguntas, por favor, comuníquese con Megan Roberts, cuya información, el correo electrónico está en su pantalla o también con Lindsay y de igual manera su información, su correo electrónico está en pantalla. Y para terminar, pues, esta presentación se hizo con fines educativos y no tiene propósito de brindarle asesoría de tipo legal, fiscal o contable. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan muy buena noche.